Cuando tu identidad es revelada, no te queda nada y tu futuro se cae en picada Te la arañas en tu mente un problema si la suficiente forma Te conformas o remedias la emboscada que te mata Con el daño es colaterales, los que te quieren pagan tu error eso lo sabes Piensas en la mínima posibilidad grave, la magia es efectiva si es que sigue su clave Pero al darle una modificación tuya, todo explota y afuera se espulla El multiverso salgo de lo que sabemos poco, detalla con brazos mecánicos y científicos locos Arena entre tus ojos que sufoca tu mirada y temple, energía centrada dentro de un cuerpo más fuerte Nanotecnología controlada bajo el puente, revierte movimientos, es muy poco lo que entiendes El multiverso explota a manos de un hechizo que de ti Son realidades que conectan entre sí, curarte a ti Es lo que hace un verdadero arácnido, si bien las heridas no se van a sanar tan rápido Por demás Spider-Man, si te ve te va a salvar, un gran poder conlleva gran responsabilidad Si las cosas se salen de control, chipiando convicción y de paso motivación Me debo concentrar en que poseemos un don, y ganas las batallas si lo haces con corazón Porque la vida poco a poco te dan señalzas, por más que duela que la ira no cause rabia La ayuda permanece así que mantén la calma, el plan funcionará si unimos fuerzas compactas Sumado a que siempre existe esperanza, lo último que se pierde es la pureza de tu alma No dejes que te coma un sentimiento de venganza, pues vivirás con ese peso cargado en tu espalda Si una solución es dejar tu vida enterrada, sin los recuerdos de la gente que te ama Pon en una balanza quienes serán los que ganan, si es por un pie mayor lo agradecerás mañana El universo explota a manos de un hechizo que de ti Son realidades que conectan entre sí, curarte a ti Es lo que hace un verdadero arácnido, si bien las heridas no se van a sanar tan rápido Por demás Spider-Man, si te ve te va a salvar, un gran poder conlleva gran responsabilidad Al darle una modificación tuya, todo explota y afuera se espulla Porque la vida poco a poco te da enseñanzas, por más que duela que la ira no cause rabia No dejes que te coma un sentimiento de venganza, pues vivirás con ese peso cargado en tu espalda Con mil daños colaterales, los que te quieren pagan tu error eso lo sabes El multiverso explota a manos de un hechizo que de ti Son realidades que conectan entre sí, curarte a ti Es lo que hace un verdadero arácnido, si bien las heridas no se van a sanar tan rápido Por demás Spider-Man, si te ve te va a salvar, un gran poder conlleva gran responsabilidad